En esta tercera emisión del videoblog del Seminario Internacional de Educación Integral, Educar en un Mundo Cambiante, que va a tener lugar el 5 y el 6 de marzo en la Biblioteca México, en la Ciudadela de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, me importaría mucho Elisa, que nos platiques un poco de dos invitados internacionales muy importantes en la esfera del pensamiento educativo, uno de ellos es Aaron Sams y el otro es Richard Gerber, y me gustaría que nos platicaras quiénes son ellos y por qué decidieron en la Fundación SM invitarlos a este seminario. Como no Rubén, muchas gracias. Mira, voy a empezar por hablarte de Richard Gerber. Richard Gerber es un educador británico. Él empezó siendo profesor de teatro. De teatro. Qué padre. De drama, como quieran decir. De drama. Esto, que es una materia muy importante en el currículum británico, por cierto. Digamos, no es un relleno. Claro, no es. Es una materia que tiene... No es para que completen una ahorita más en clases. No, 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 que tienen exámenes nacionales y todo, ¿no? Entonces, él era actor y profesor de teatro y muy rápidamente subió en la jerarquía de su zona escolar y demás y se convirtió en un director de escuela. Un director de escuela muy activo. Un líder. Un líder nato. Esto, en realidad, encabezó la dirección de una escuela primaria, The Grange School, que en la jerga británica estaba por cerrar. Le llaman failing schools. Porque durante varios años, pues, no habían dado la talla en términos de desempeño académico, con un clima escolar fatídico, con muchísimos problemas. Pero él aceptó el reto de dirigir la escuela y de prevenir que se cerrara y la convirtió en una de las escuelas, pues, más exitosas del Reino Unido, con índices de desempeño, pues, altísimos, ¿no? ¿Y qué hizo? No, este... Bueno, no hizo poco y no quiero hacer sonar a que es una receta fácil, ni mucho menos, pero trabajó mucho con su comunidad escolar para voltear a ver a sus alumnos, a las necesidades de sus alumnos. Movió el foco de donde estaba puesto antes y trabajó mucho con las emociones, con las emociones de los chicos, de los padres de familia, de los propios miembros de la comunidad escolar, profesores y demás. Y en unos años fue logrando revertir la situación de la que arrancó, ¿no? Y bueno... O sea, de condiciones extremas, de mala educación a condiciones óptimas y de logros académicos importantes. Exacto. Entonces, a nosotros nos importa mucho oírlo y yo creo que no es que venga a darnos ninguna receta. Es una... es la posibilidad de tener un ejemplo real para que otros directores de escuela vean que el cambio es posible, ¿no? Y yo creo que ahí se puede generar un intercambio muy interesante. Contaremos también con el director de escuela y especialista en educación, Alan Downey, que preside una red de escuelas británicas en América Latina que se evalúan mutuamente, que nos... después de la conferencia de Richard Gerber dialogará con él y hará preguntas y tendrán un diálogo. ¿Y Sams? Mira, Aaron Sams... Que tiene una fórmula muy simpática, ¿no? ¿Cómo le llama? Aaron Sams es un profesor de química que con otro colega, hace algunos años en Estados Unidos, en una escuela, en una escuela, un bachillerato como hay miles, se hizo la reflexión aparentemente muy sencilla, pero que ha dado lugar a unos cambios muy importantes, que es... la reflexión es la siguiente. Él pensó, dijo, bueno, la verdad es que cuando más me necesitan mis alumnos es cuando no estoy con ellos, porque resulta que yo lo que hago es darles clase, hablo durante 40 o 50 minutos, y luego los chicos se van a su casa, se ponen a estudiar, se ponen a hacer problemas, y les surgen un montón de preguntas, y ahí ya no estoy, están solos. Y también se dio cuenta que los chicos se aburrían, porque cada vez los veía sin atenderlo, mirando... ¿Cómo le llama a su modelo? Entonces lo que dijo fue, voy a poner el aula de cabeza, voy a hacer, invertir el aula, voy a hacer flip classroom, como lo llaman en inglés, ¿no? Y entonces lo que hizo fue... El aula al revés, digamos. El aula al revés. Entonces, empezar a hacer videos de sus clases, videos más cortos, muy concentrados con los temas conceptuales, que los chicos podían ver en su teléfono, en su computadora, en su tableta, lo que fuera, esto, antes de entrar a su clase, se los dejaba de tarea, y luego venían a la clase a interactuar, a interactuar entre los chicos, a interactuar con él, a discutir, y a usar ese tiempo de una manera mucho más rica. Eso que parecía, pues, un experimento local, y que estaba más o menos funcionando con otro colega de su propia escuela, pues empezó a aprender como el fuego, y entonces las escuelas cercanas, el canal de televisión cercano, se volvió muy notorio, empezó a ganar notoriedad, y esto, y pues ha trascendido las fronteras, y hoy es una persona muy, muy conocida, y otras, pues en otros lugares también se han replicado estas experiencias. Entonces, nos parece que justamente, en contraste con lo que decíamos en la primera ocasión que nos entrevistaste, que hablábamos de los nativos digitales, ¿no? Con Prensky. Con Prensky, que Mark Prensky hablará de eso. Que también va a estar con nosotros Prensky aquí en el seminario. En el seminario, exactamente. Ahora lo que vamos a poder ver con el caso de Aaron Sams, es una forma, una metodología de acercarse a los nativos digitales a darles clase de una manera distinta, y creo que va a ser súper interesante. Fantástico. Bueno, les recuerdo, Mark Prensky, del que hablamos en el primer videoblog, más Aaron Sams, más Richard Gerber. Todos ellos aquí, gracias al esfuerzo y al trabajo de la Fundación SM en este séptimo seminario internacional de Educación Integral, Educar en un Mundo Cambiante. 5 y 6 de marzo, Ciudad de México, Ciudadela, Biblioteca México. No falten. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.